Buenas tardes, aquí Chello Fernández de la cadena Sunoider. Aquí tenemos al líder de toda la empresa, ¿no? Que no podemos estar aquí, tampoco mucho tiempo. Nos ha dejado unos minutos y va a salir por primera vez en televisión. Y es peligroso, ¿no? Un poco de silencio porque aquí esto está lleno de vigilancia. Y bueno, tiene que leer un comunicado. Vamos a alejarnos un poco, no queremos tampoco molestarle. Y a ver qué opina. ¿Qué tal, Abraham? Bien. Tengo algo que comunicaros a todos. Dentro de muy poco, va a empezar el Imperio Sunoider. Nos hemos llevado prácticamente toda la nave diva. No me lo puedo creer.